Queridos amigos de La Casa del Boxeo, un placer estar con ustedes para presentarles la siguiente entrevista a una breve charla telefónica que tuvimos con el entrenador mexicano, miembro del Salón de la Fama, Ignacio Beristain, don Nacho, porque finalmente él será quien entrene a Julio César Chávez Jr. para el combate contra Saúl Canelo Álvarez. Escuchemos lo que nos dijo Nacho Beristain. Cuando me hablaron hace tres días de la posibilidad, llegamos a un acuerdo y soy profesional 100% y ahí estoy con él. Nacho, entonces sabemos que tienes compromisos importantes como la pelea de campeonato mundial con Rey Vargas en Inglaterra. Entonces, ¿cuándo es que dedicarás el 100% de tu tiempo a...? Mira, te voy a... brevemente te voy a decir qué es lo que va a pasar. Mientras Julio da su gira promocional de la pelea, yo voy a cumplir con ese compromiso con Rey Vargas. Regreso el día 26, un día antes de que Julio regrese y nos integramos ahí a Lotomí. Correcto. Y en cuanto a la planeación de estrategia, ¿tú cómo viste a Julio en la pelea anterior? Sobre todo pensando en cómo hacer para ganarle al Canelo. Mira, nosotros tenemos que empezar a trabajar. Falta todavía mucho para la pelea y en el transcurso del tiempo, de acuerdo a cómo el trabajo que vamos a estar realizando, vamos a ir trazando el plan que podamos hacer para tener más posibilidades de victoria. Correcto. Nacho, sabemos que eres un hombre muy disciplinado, al que no le gusta perder y va en juego además el prestigio de Nacho Beristain en esta pelea, más allá de una victoria, una derrota de Julio César Chávez Jr. En cuanto al tema disciplina, porque sabemos que eso es uno de los puntos débiles que ha tenido Julio a lo largo de su carrera, ¿has tenido la oportunidad de platicar con él respecto de las reglas claras quién manda en el entrenamiento? No, todavía no, pero creo que lo va a entender porque lo conozco desde niño, sé que es un joven y se quieren comer el mundo por la misma inexperiencia, pero tiene de cerca a su padre que es una gran persona y una leyenda del boxeo. Y aparte, creo que Ángel Heredia me va a entregar a un peleador completamente fuerte porque es un tipo disciplinado y es un gran preparador. Te agradezco mucho Nacho, te mando un fuerte abrazo, gracias. Saludarte. Hasta pronto. Hasta luego. Es Nacho Beristain, nuevo entrenador de Julio César Chávez Jr. Gracias, hasta pronto.